cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con este vídeo acerca de big time y bien como ya sabéis big time es un juego nft que está viviendo una auténtica locura ya que hay jugadores que están sacando 200 dólares diarios en este vídeo voy a explicar qué es lo que ha pasado con este proyecto para que se pone tanto durante estos días para que os hagáis una idea su token ha salido la gente está farmeando el token y respecto a ayer el token ya ha subido casi un 350 por cien así que bueno para que os hagáis una idea el día de ayer ya había gente que está generando cerca unos 200 dólares y a día de hoy de momento no tenemos información pero seguramente estén generando mucho más así que lo dicho el juego es free to play obviamente para llegar a estos números vamos a tener que invertir pero os voy a explicar cuáles son las diferentes economías que nos vamos a encontrar dentro del juego tanto para la gente que quiere invertir cómo se puede retirar el token y cómo se puede generar y para la gente que era jugar free to play qué alternativas tendremos para poder estar generando cuando totalmente gratis pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 5 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar dejar un comentario y un like ya sabéis que si los vídeos llegan a 150 like estaremos sorteando 7 dólares y si llegan a 200 likes estaremos sorteando 10 vale así que bueno esto ya depende de vosotros y comentaros también que si os gusta mi contenido suscribas al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto vamos con el vídeo y bien ya estamos dentro del juego y lo primero de todo comentaros que big time es un juego rpg mundo abierto en el cual vamos a tener que hacer diferentes misiones vamos a tener que equipar también a nuestro personaje iremos entrando en diferentes mazmorras y bueno en fin ya sabéis cómo funcionan estos juegos rpg vamos a tener miles de cosas para hacer vale entonces bueno obviamente es un poco que vamos a tener que dedicarle tiempo porque vamos a tener que chetar nuestro personaje cuanto más tenemos nuestro personaje en mejores mazmorras podremos entrar mayores enemigos podemos derrotar y obviamente mejor equipamiento y más porque vamos a poder estar generando vale cuando entremos al juego vamos a poder elegir diferentes tipos de personaje vamos a poder elegir guerreros vamos a poder elegir un healer y bueno dependiendo un poquito del tipo de combate que quiere tener y luego dependiendo un poco de personaje que hayamos elegido vamos a tener un árbol de habilidades vale aún así tampoco vamos a hacer mucho hincapié en el juego ya que seguramente si este vídeo gusta traeremos más contenido pues explicando un poquito más el tema del gameplay y todo eso pero vamos a ir a explicar cuáles son las maneras de generar y qué está pasando estos días con el boom que está teniendo big time ya que lo que está generando la gente es una auténtica locura y quiero que entendáis el porqué de todo esto y cómo se genera y bien lo primero de todo comentaros que para jugar al juego vamos a necesitar códigos vale antes estaban dando muchos códigos pero bueno ahora ya han reiniciado todo esto la gente que ha jugado bastante antes pues sigue manteniendo su código y sigue teniendo su acceso pero comentaros que ahora para entrar al juego vamos a necesitar un código vale ya sabéis que hay claros de contenido que están repartiendo y nosotros personalmente en el disco de esparta también vamos a estar consiguiendo códigos y vamos a estar soltando esa comunidad para que todos podáis entrar vale también estaremos haciendo diferentes lobbies dentro del disco y todo eso así que os invito a todos a que entréis al grupo de disco para que nos podamos coordinar hacer más morras e intentar farmear todos juntos a partir de aquí aquí nos vamos a tener que crear nuestra cuenta y cuando nos creemos nuestra cuenta nos va a llevar directamente a esta página que se llama open loot aquí tendremos nuestra cuenta vamos a tener nuestro inventario también tendremos una billetera en el cual vamos a ir también generando todos los tokens que luego vamos a poder retirar etcétera pero bueno aquí lo importante es el tema del marketplace ya que lo primero de todo voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para poder estar generando el token lo primero que tenéis que entender es que vamos a tener dos maneras de farmear en este juego la primera si los que quieren jugar gratis van a tener que estar farmeando nfts obviamente aquí ya sabemos que vamos a tener pues bueno diferentes opciones vale vamos a poder tener suerte y farmear nfts de que tengan un valor o que tengan u otro obviamente lo que vamos a generar free dependerá un poquito la suerte y de las horas que metamos vale pero para la gente que quiera jugar free to play la única manera es sacar nfts si tenemos suerte y tienen buen valor los venderemos aún así ya os digo que con el boom que están teniendo los nfts si os fijáis aquí un poquito en qué precio están los nfts y todo eso la verdad que están a precios muy muy buenos así que bueno obviamente cuando gratis no vamos a generar tanto ni llegar a los 200 dólares diarios pero sí que vamos a tener la oportunidad de poder estar generando y con lo que vayamos sacando de vendiendo los nfts o lo que sea vamos a poder estar luego comprando unos nfts para poder estar sacando el token vale pero lo dicho simplemente para gente que quiera jugar gratis vamos a tener la oportunidad de farmear nfts vendernos el mercado y hacer dinero y bien a partir de aquí empieza la auténtica locura gente lo que está pasando no tiene ningún tipo de sentido al nivel de que creo que el último año no hemos visto nada así yo desde peaxi no recuerdo algo tan tan gordo y con tanto forma y todo eso os voy a poner un poquito en contexto vale comentaros que ayer el precio estaba en 0.06 y la gente estaba sacando cerca unos había gente en twitter incluso sacando unos 200 dólares vale todo esto se parmean haciendo mazmorras y todo eso pero primero quiero explicaros cómo va a funcionar ahora mismo el token ya lo tenemos en 0.29 o sea desde ayer ha hecho un por 5 ya de locos lo que está pasando aquí qué pasa con la subida del token que la subida de los nfts también se ve reflejada ya que nosotros vamos a necesitar 2 nfts para poder estar crafteando el token y esto es muy importante ya que si no tenemos estos 2 nfts no vamos a poder estar retirando token del juego y es por eso que esto es obligatorio de tener para farmear el token y bien los 2 nfts que vamos a necesitar son los siguientes lo primero de todo vamos a necesitar un espacio para que entendáis lo que es un espacio nosotros dentro del juego vamos a tener como nuestra casa y este espacio lo que va a ser va a hacer es ampliar lo que viene a ser esa casa vale podemos considerar que este espacio es como si tuviéramos una lan dentro del juego vale esto es obligatorio de tener y estamos viendo que ahora mismo están un precio de 96 dólares si no recuerdo mal ayer creo que estaban cerca de 30 dólares para que veáis un poquito el fomo que está teniendo y obviamente todo este fomo es por el precio que está cogiendo porque a medida que el precio big time crece los beneficios también están creciendo entonces obviamente no existamos nfts pues también se está formando mucho 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 y tener en cuenta que el toque lleva dos días en el lanzamiento y lo están listando en muchos estéis entonces este sería el primero vale aquí vamos a tener obviamente diferentes reales o sea diferentes medidas vamos a tener pequeño el mediano y el largo pero bueno vamos a enfocarlo en el más barato porque bueno ya vemos que el largo está en 1190 dólares una auténtica locura y el mediano en 294 pero bueno para que veáis cuál sería la entrada más barata para farmear el toque sería esta vale comprar este espacio pequeño y luego vamos a necesitar esta cosa que se llama lunar time garden con el cual vamos a poder estar haciendo unos relojes que nos van a dar derecho a farmear el toque vale esto es muy importante ya que si no tenemos este nfc no vamos a poder estar farmeando lo y para que veáis el precio en el que está actualmente está en unos 338 dólares ayer creo que estaban cerca de unos 90 dólares así que bueno para que os hagáis una idea que el toque está subiendo pero los nfc también están subiendo obviamente estamos viviendo una burbuja bastante grande y mucho como yo no estoy diciendo que sea un buen momento para entrar ni mucho menos ya que obviamente los nfc están subiendo y no sabemos hasta qué punto va a reventar la burbuja pero si sabemos que ahora mismo el juego está dando mucho mucho rendimiento no es sólo comprar esto gente también tenemos que elevar nuestro personaje tenemos que ir a mazmorras tenemos que tener un equipo para hacer las mazmorras y obviamente generar lo máximo posible con el mejor equipo posible así que bueno ya sabes que estos juegos rpgs obviamente hay que jugarlos con amigos y hay que hacer pues buenos equipos o bueno al final las mazmorras hay que completarlas vale y al final los relojes que nosotros creamos con esto nos van a dar horas de parmeo y luego vamos a tener que recargarlos es por eso que necesitamos este nfc lunar time guarden obviamente estoy mirando la raveza más común vale esta sería la raveza común que están 338 dólares pero bueno podemos mirar otras rarezas pero se van se van de precio así que yo creo que no merece la pena ni mirarlo vale para que os hagáis una idea pues teniendo en cuenta que 338 más 100 estamos hablando que ahora mismo para formar el token necesitaríamos cerca una inversión de 450 dólares vale para que os hagáis una idea y bien aquí vamos a tener otra alternativa ya que aparte de poder comprar los nfc también vamos a poder hacer rentas vamos a poder hacer alquileres para un mes y aquí obviamente pues bueno podemos hacer alquileres para un mes pero aquí lo que pasa es que estamos pagando un dinero y al final el nfc no es nuestro vale pero si estamos viendo que aquí por ejemplo el lunar time guarden el nfc que vamos a necesitar está cerca de unos 200 dólares el alquiler para un mes pero yo personalmente para dejarme 200 dólares obviamente esto ya lo tiene que valorar cada uno pero yo creo que incluso es mejor pagar un poquito más y que el nfc sea tuyo vale comentaros que el juego en principio tiene una economía bastante bien planteada yo no digo que este precio se vaya a mantener este precio siempre ni mucho menos ya que el supply que hay en circulación ahora es bastante pequeño y obviamente según se vaya desbloqueando más es posible que el precio baje aún así al precio que estaba ayer que era 0.06 ya era rentable al precio de hoy en 0.29 no me lo quiero ni imaginar vale entonces bueno yo personalmente sí que me estoy planteando comprarme estos dos nfc y hacer una comunitaria con alguien para que pueda jugar y todo eso pero bueno esto ya es otra cosa y de momento es posible que espere un poquito a ver cómo va el precio y todo eso pero bueno simplemente que veáis que lo que está pasando aquí es una auténtica locura otra cosa importante es que luego dentro del juego vamos a tener mazmorras y cada mazmorra nos va a poner unos requisitos para poder entrar por ejemplo nos pueden pedir unos armas génesis que si no tenemos un arma génesis que por ejemplo el mercado pues los podemos encontrar en 10 dólares 20 dólares al final eso también nos va a dar acceso a entrar en mazmorras en estas mazmorras vamos a estar pues consiguiendo estos artículos que se van a poder vender en el marketplace así que bueno esto también sería otra manera de farmear entrando un poquito más barato vale obviamente aquí tenemos muchas estrategias para poder entrar tenemos la más cara que es la de farmear el token tenemos la más barata que es jugar free to play y ver un poquito a ver qué es lo que nos puede caer incluso comprar algún arma entrar algunas mazmorras intentar generar un poquito más vale a partir de aquí pues bueno yo creo que el juego está bastante bastante top obviamente podemos profundizar un poquito más en tele en tema del juego estrategias y todo eso pero bueno yo creo que es un buen vídeo introducción para que veáis un poquito la locura que se está creando aquí y obviamente hay que tener en cuenta que el token lleva dos días pero puede ya lleva en funcionamiento bastante tiempo y personalmente es uno de los juegos que mejor se ve visualmente la verdad que tiene una calidad bastante buena y lo dicho gente es un juego que hay que jugar es un rpg a mí me recuerda bastante al genso que sí un juego que aguantó bastante dando buenos beneficios así que lo dicho creo que con esto ya tenéis lo suficiente para entender un poquito la locura que está pasando con big time y a partir de aquí pues obvio os podéis pasar por los streams intentar sacar algunos códigos y probar el juego totalmente gratis y a partir de aquí pues veremos un poquito como avanzando el proyecto y como avanzando el precio del token para valorar si merece la pena entrar con inversión o no así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosita dejadme en los comentarios lo dicho si hay gente interesada en jugar pasaros por el disco vamos a montarlo y bueno poco a poco iremos descubriendo todo lo que nos ofrece el mundo de big time y seguramente pues haciendo piña pues podemos avanzar más rápido incluso podremos también es compartir un poquito con tu conocimiento así que bueno ya sabéis que tenéis el link de la descripción y lo dicho si os ha gustado mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta al vídeo cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao